Nosotros en el Partido de Acción Nacional siempre estaremos a favor de la vida y creo que las expresiones de ella son particulares y creo que engloban además muchas otras expresiones del país, por eso está teniendo éxito. ¿Pero usted la ve como candidata? ¿La apoyaría como candidata? Ah, pero por supuesto, claro. ¿A pesar de esta bandera política del aborto? Sí, sí. ¿Por qué? Esto es un proceso ciudadano, no es un proceso del partido. Entonces, si la ciudadanía decide por medio de este proceso del Frente Amplio por México, cualquiera que sea la decisión por cualquiera de los contendientes, nosotros la vamos a acatar. Porque ya no está en las manos del Partido de Acción Nacional, es lo que tenemos que entender. Está en manos de un Frente Amplio por México, que está compuesto por varios partidos y por la sociedad civil. Entonces, lo que ellos decidan es lo que el PAN va a apoyar. Oye, ¿qué tan real sería esto de apoyar a las candidaturas ciudadanas tomando en cuenta cuando Enrique Cárdenas participen?